Este juego de SNK que se llama Street Smart, hecho en 1989, me dejaste perplejo. Yo te voy a botinar tantito chavos con este juego que es un Black Do The Game. Porque no se recomienda. No, no lo recomendamos. Amigo y a todo color para todos los estudios, es la venganza del chanquito. No me termina de sorprender el chanquito. Siempre se termina vengando. ¿Por qué tienes tanto coraje contra mí? Porque no puedo desquitar con él. Y ya porque nos apedamos igual y es mi hermano ya... Puede ser. Lo dijiste aquí. No es cierto. ¡Vámonos a Street Smart! Y vamos a presentárselos para un juego que no deben tener en su galería. Muy bien. Este es el Black Do The Game. Y aquí, ¡iniciamos! Pues bien, vamos a jugar, mi querido chanquito. Vamos a echarle las monedas. A ver... No, es que no. No, es que no. Espérame, a ver ahí. No, sí, ya está. Dale, Start. Ah, déjame entrar. Ah, yo soy yo, pero espera, te deja ver. Ah, es que yo no le puche a monedas. Déjale, pongo pausa y tantito. Ajá. Y crédito con... Ahora sí. Unos. Ah, o sea que los créditos son por el separado. Ya entraba yo. Bueno, para empezar... Y por ejemplo, ahorita ahí entró el paro de todos. Para empezar es un juego que no nos dio opción de escoger a ningún personaje. No. Personaje 1 es el luchador. Personaje 2 es el karateka. Karateka. Exacto. Y por ejemplo ahí ya no me trajo el trabajo, güey. Ese lo desconocía yo, este Dracom. Ajá. Pero veo que fue desarrollado por la mítica compañía S&K. Y era cuando estaba aprendiendo a hacer juegos de pelea. Y si te das cuenta, está muy pendejo el juego, pero como que no reacciona el movimiento. ¿Cómo se dice? Ejemplo. Ay, ay. Está muy pendejo, ¿no? Y no sabes cuánto dura la sangre de tu enemigo. Que no tienen sangre, pero tú sí tienes sangre. Y te bajan de volada la sangre. Por ejemplo, dice, me quiero llegar, me tengo que esperar. A soltar putazos. Y esos güeyes lo que no me gustaban. Mira, por ejemplo ahí. Me agarró el culero. Ya me están... Ya me mataron. Es molesto. Era algo muy molesto en este juego. Porque sentías que había mucha ventaja de la parte de la... De la conquistadora, ¿no? A pesar de que ahí me dieron mucha sangre después de esta muerte. ¡Ay, buicio! Y ahí te das cuenta que este güey iba a morir. Me empezaba a poner rojo. De hecho, este es un juego, siento que lo sacaron. Con la idea de que se la robaron de este juego. Se llamaba... Sioner of... Wow. Acapan. ¿Tú que lo pones una vez? Ah, sí, sí. Que los enemigos se empiezan a poner rojos ya cuando van a morir. Hasta los golpes se oyen igual. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Este juego se tocaba de eso. Pero si sientes el movimiento, el... Sí, se siente medio raro. Como que parece que se están deslizando. Parece que estoy... Pero no puedes ir rápido. O sea, si estás golpeando un güey adelante, no puedes regresar de volada. ¿No? Creo que aquí es tú, cuéntame. ¿Dónde está? En cada... Cada... Este... Después de cada... Los enemigos, ¿no? Entonces, así como que no te daba chance de competir contra la máquina porque hubiera sido chido. Por ejemplo, tenía eso que era como que me acababas, ¿no? Jajaja. Está enseñando que te está trabajando. Mira, por ejemplo, ahora... Ah. Es lo que te digo, que tenía esas grandes fallas, ¿no? Como que se azafatina el pinche monito. Ajá. Es que me quiero voltear y no. Lo que te digo. Ahora eso es un Black The Game porque... No lo recomiendo, ¿no? Ya te maté el volado. Cuando llega ella y me da ese... No, no sé. ¿Qué es que están? Bueno. Entonces, aquí ya esperamos. Ya ganamos esa... Copa. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ocho copas. Cada enemigo se hace más. Cada vez más pendejo. ¿Entendemos? Otra vez nos vieron la repetida del otro. Es que no. Tampoco... También hay unas cosas muy feas de este juego. Es que no tenía variedad de enemigos. Mira, por ejemplo. Y ya me trabó ese duel. Onde traban así como que... Bueno, tú porque se me trabas y yo no. Entonces era un juego que también dependía mucho de tu compañía. A tu compañero. Inclusive es a tu compañero que puede ser tu estorbo, ¿no? Sí, no. No. No, sí está muy... Está muy cacho. Porque no me gusta que patine. Por ejemplo, ya mataron a él. Y por matarlo a él, pues me van a echar un montón. Tengo que tener mucho cuidado. En esa parte. Ya regresa a conducir a este güey. Y todavía me llaman y tal. Ahorita ya él le agarra el suyo. Y así como... O sea, te quedo con el mío. Ya vamos. No sé, sinceramente, si había poderes. Te desconozco completamente. Pero sí es un juego muy culero, ¿no? A ver. Sí, el sistema de juego es un poquito raro. Eh... No, somos un juego. Y nada más así. Y eso es eso, un... Un juego... Ya acabamos con el número. ¿Y otra vez vamos a luchar entre los dos? No recuerdo. si no te mamás y es este sí no más ya me trabaja pero si te das cuenta no te bajo sangre mira aquí ya me bajaste dos bolas es un juego muy raro porque te voy a trabar ahí te bajas sangre eso te voy a manjar 8 pero es un juego muy muy raro muy malo e rita perme música de animal y bueno parece que a mí ahora llevamos con otro tipo ya estaba muy mal el juego en el movimiento también en la guía de los grandotes estos días como que el pelón canoso que vemos no pero no es que me queda el pelón es que no es como cuando me mandas este dices que estaba chido pero culero dije acabó no está chido pero recuerdo una ex compañera que me recuerdo que me puedes ir con nosotros y se está atrás bueno pero adelante de agua y atrás pero adelante ahí están se volvían loco pero a veces tengo que pensar que el chinguito de repente con una semana la enfermedad que de la vida es eso por ejemplo para ti no existe ya voy para allá ya estoy ahí de mis cinco minutos y ya estoy ahí te digo ya cinco meses estoy ahí pasan cinco minutos pero no te veo así es una enfermedad o un trastorno más es que es una situación cerebral en la cual ciertos individuos no consigo por ejemplo los espejes no es que voy a mover ese número para acá si bien los números no se mueven los escribes pero no se mueven ok ya casi llego ya estoy ahí a dónde aquí no mames al de este así sí 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 por ejemplo dice ya éste y moriría por un tequila a ver no mejor no lo tomes y te vas a morir mejor no lo tomes así y ahí me traba pero tomó una cabeza pero a veces te llega un mundo como que ya no te bajo sangre o sea como que no sé si la máquina detecta que ya no te bajas sangre hasta que empiezan el ataque morita nosotros cuando estás pegando no hay chance de voltearte ya seguir pegando del lado contrario como que se sigue es lo que te decía que es una muy mala al control de todo no porque no tiene una vieja y te llevamos y por ejemplo es el enemigo que tengo ya por esa reflexión a ese sí pero yo no no pero tampoco no sé si como que algo que está no está muy es la música no está como que muy para este juego es muy raro no 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 ya ves que hay unas que dicen está muy a rock pues están no porque no 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 la música que ponen parece un juego de aventura como de se supone que está haciendo un torneo o sea no es una película no es un juego dramático o 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 e o o o a y o o o o toques bueno pero malo un juego bueno pero malo explica que está chido pero culero pero baja porque tiene muchos toques no caen en un juego de pelea como la canción no está no todavía está pero la que estaba su rato no manches no si es un juego malísimo sobre todo deja de malo de los controles están para la compañía que es y para comer me sorprende mucho siempre hablamos muy bien de ciertos ojos pero creo que ya de momento de hablar de que no se mencionan que fueron famosos por ejemplo los dos cada quien por pegando paso está el maestro roche viendo ahí entonces ahora estamos con el abuelo y un no sé de qué caricatura sea la raza para todo el mundo por ejemplo esa canción si no nada que ver con el juego pero pues no nada que ver con lo que es frenético en un juego de peleas no como por ejemplo que el peche peleador se va a gastar creo que la idea no fue mala si claro por eso este juego cae en el grupo de los black de los black para empezar solamente un personaje por cada jugador nada más escoger no hay variedad de hay variedad de y más que conocemos a CMK con los juegos de King of Fighters que pues hay infinidad de jugadores digo infinidad entre comidas sabemos que hay una hay un límite no son muchos tampoco pero para lo que nos tenía presentado o acostumbrado SNK SNK con juegos de King of Fighters posiblemente fue una de sus primeras entregas de juegos de piratas muy paupermo pero paupermo más bien paupermo paupermo y el control la moda es ojete ojete perdón por la palabra pero es ojete patina en estos cuates y luego bueno y no tienes el control ¿no? o sea el como se dice el control exacto la respuesta del personaje dame eso de que termina sin luego date en tu madre tú pero bueno es lo que te decía ya también ese golesco es hostigoso repetitivo muy repetitivo eso hubiera sido como que al final ¿no? mejor aquí el wey que hubiera dado más putazos a los enemigos hubiera quedado con la copa ¿no? con la vieja y también un juego marchista ¿no? que en vez de darte las copas te ponen viejas o te van a ver esta va a ser mi segunda si esta de mi ser ah llega la chava supongo que llega la chava y te da la la copa ahí está pero no te da copa te da un beso ¿viste? pues ya me quedé supuestamente con la chava ahí hay ojos como tenés vamos echarnos a esta última que parece ¿vale? ya ah bueno pues nomás es el mismo y yo este juego ¿dónde lo conociste? ¿que me acerqué? 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 si no lo jugaban pero ya no le confiñaban ajá hasta donde llegaban así ah pues ya yo creo que por lo menos decepción me lo olvidé había dos o tres huesas había un cuarto tipo que decían por fin yo, que un picho cabadón que me dio un pichu 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 cabadón que me dio mira un pichu cabadón que me dio Había un juego que decía el amador, que era el amador, y era el único que había metido, que había mucho de juegos, ya me volvía a dar la... Mirá otra vez. Ay, como que dice, a ver, a ver, chiquito. Por dos la haré dos, ¿no? Como que necesito, va a ser así el hecho que compré en versión. Esa onda no. ¡Ah! No me lo he visto. Esa es la catávula de mi, ¿sí? ¡Ah! Tres juntos. Juego pálpeamo por todo el máximo. Así no, nada que ver con el juego, con el futuro. Dos personajes nada más principales. Magic Roya como tal. lo único decente es más o menos las gráficas supongo que parece entonces pero es que las gráficas en abajo cuando es un pinche control tanto que andan yo no me dije lo único pues medio decente y la verdad es que si es un juego voy a ver si y no está muy muy pinche malos controles dejamos los pésimos y lo peor de todo es que hablamos de la música ya de la exacta de la música también es un punto fuerte la música pero como que te la fuma no 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 bien ahí está el juego street o es marco es más o menos el mismo tiempo que salió este pero pues bueno ahí está estamos que ni recomendamos para nada nada más que eviten lo es que es un pésimo juego más malos controles música ya los que han de cabo es mejor hay muchas mejores opciones no como arco fighting pero hablando de la misma época de juegos de pelea por eso estribos reyes de la época de esos pero este fue más un vídeo no era más como un doble dragon bueno esto que sería un pelea pelea bueno un virtual fighter estuviera mejor si y todos los demás de ese ente exactamente este sí pero no se eviten lo vamos ahora pues chicos esto fue smart smart street o este mar de smart o pésimo paupérrimo pero yo sí dracon y estuvo conmigo chiquito recuerda suscribirse a la que activa la campanita de notificaciones para que nos dé like a la hora de jugar y me lleve la mora a vuelta y se tú te la llevaste y estuvo conmigo changuito recuerden que y por cierto nos vamos síganos en todos los demás vídeos y algo muy importante y no al game not over vámonos, bye bye, desjuegos dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos